¿Oíste eso, Charlie? Oh, lo siento, no pensé que fuese saberlo. ¿De qué hablas? Me refiero a ese crujido. Sí, por supuesto, pero creo que sería mejor alejarme de esta zona, por razones que... ¡Calla, estúpido! Pero, escucha eso, ahora parece como si... Como si afilaran un cuchillo. Susan, te conozco, no creo que sea buena idea ir a ver qué es total. ¿Por qué no? No tenemos nada mejor que hacer. Podríamos ir a echar mis tazos. Claro, ¿por qué no? A ver, analicemos la situación, Susi. Nos encontramos en medio del bosque, en este camino que aún no entiendo ni ni cómo hemos llegado a él. Y todo porque te empeñaste en hacerlo en medio del bosque ya que te ponía tonta la idea. Pues bien, aquí me tienes, en medio de la jodida jungla de Tarzán. No sé qué cojones esperando, porque por mí ya podríamos haber hecho como unas 50 veces, desde que entramos en este puto bosque. Susi, ¿a dónde vas? Me pareció ver algo, justo de donde proviene el ruido. Vamos, cariño, será divertido investigarlo. Ajá, jodidamente divertido. Vamos a acabar con las tripas fuera y yo sin mi tarde de sexo salvaje. Nunca mejor dicho. Seguro que algunas veces le soltaría un par de supropos a esta mujer. ¿Crees que no te agoría? Charles Heidenfried, ¿sabes que no me gusta que digas tacos? Y ahora, ¡observa! ¿El qué, mi amor? Déjate de mi amor. Pues eso, lo que está en la del cuchillo, ¿qué será? Pues qué va a ser, la presa de un cazador. Probablemente vayan a despechejarlo o lo que quiera que hagan esos tipos. Paj, eso sí que me da asco. Vayámonos de aquí. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Me has hecho venir aquí para ver esta tontería? Pues ahora vamos a quedarnos. Creo que te va a entrar el hambre. Te lo dije, te lo dije. Somos fiambre, nos van a sacar las tripas. Calla, vámonos de aquí. Cuídate con las ramas. Calla, vámonos de aquí. Debería haber ido yo delante. Ahora estamos perdidos y ronda por aquí un psicópata. Tu idea fue genial. Gracias. ¿Mi idea? Mira que llegas a ese zorra a veces, en serio. Mi idea. Si estamos aquí es por tu culpa. Tú y tu idea de follar con los animalitos del bosque aquí. Pues sabes qué, que me largo. Yo me largo. O sea, me largo y no me sigas, ¿eh? No me sigas, ¿vale? No me sigas. Ya hemos terminado. Es que, malita pirada. ¿Puedes recordarme por qué estamos aquí? Ya te lo dije. Oí a Charlie y Susie decir que sería una locura hacerlo en el bosque. Repetían tantas veces que no me la entrabas de hacerlo. ¿No te gusta la vida de hacerlo en plena naturaleza? Pues ahora es tu y yo y... ¿Quién coño es ese tío? Cariño, ¡corre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!